Los Tigres, dame la luz, creo que se mueve Ya tu sabes, Blacha Estudios, estamos aquí desde la Egletto Dame luz, de hecho ando con Racky, ando con Saúl Ando con Big Town, matando la liga Oye, un saludito a mi gente de Bron, dile Saúl Saúl Nota, la nota musical Un saludito a BotonRD.com BYU Estudios, Blachon Estudios, Saúl Nota El álbum Coming Soon, La Bachata para todas las ladies DJ Racky, Aventura Big Town Papi, BYU Estudios, allá en la república Let's go, es lo que tu dices, DJ Racky el más criminal Mi pana Saúl, Aventura Big Town Robert Beltré, Germani Ya, Machiquin Que es lo que viene por ahí Ya tu sabes, Coming Soon Llévatos la aventura Aventura Big Town a la casa, ya ustedes saben mi gente No se lo pierdan, Roberto y Bachmino Del 5 de abril al 9 de abril Eso es Patronale, eso es un año Patronale Patronale Oye, Matando la Liga, Blachal Estudios Viene con un proyectito muy fuerte Que se llama El Capo Si tu no eres capo, tu no eres nadie Lo importante es que estamos haciendo el movimiento urbano Desde Nueva York a Boton Y de Boton a Nueva York Ya tu sabes BotonRD.com Estamos poniendo esa Subtitulado Gracias por ver el video.